Aún me amas No recibo nada, noto que me abrazas y no me sanas Ya no te quiero intentar, tan solo hay cristal que se he clavado Nunca esperes que te olvides, no olvides que te espero Aun haciendo lo correcto, mil errores de nuevo Tú no pones de tu parte si me quieres entero ¿Cómo tener paz contigo si en ti misma hay un duelo? Ya me he convertido en todo aquello que siempre odio Y quizás pa' perderte sea mejor Empezamos por amor al arte y apenas sin darnos cuenta Hicimos tan solo de darte amor Aún me amas Dile a cuantos más con las mismas ganas Siempre dando todo y nunca la caerá Ya no me puedes cegar Sol y hielo ya Mi mirada Aún me amas Si espero de ti no recibo nada Noto que me abrazas y no me sanas Ya no te quiero intentar Tan solo hay cristal que se he clavado Y al final Queriendo cambiar a mí me cambiaste y al final Entraste en mi vida y sola te echaste y al final ¿Qué hacemos con todo lo que no hicimos? Los días que no vivimos al final ¿Por qué me duele mucho más saber lo que quedaba? Aunque yo fuese ruina tú venías y me contabas Diferentes medidas que aún así sí que encajaban Queriendo prender fuego sobre pólvora mojada Si yo buscaba la manera de arrancarnos cada miedo Tú encontrabas la manera de ponerlo de nuevo ¿Cómo voy a devolverte todo lo que me diste? Si contigo tan solo yo tuve menos Aún me amas Y a cuantos más con las mismas ganas Siempre dando todo y nunca a la cara Ya no me puedes cegar Solo hay hielo ya Mi mirada Aún me amas Pero de ti no recibo nada Noto que me abrazas y no me sanas Ya no te quiero intentar Tan solo hay cristal que se clavado Yo no sé de qué manera Volveré en lo oscuro claro O a partir de qué distancia No pudimos separarnos Tú dejaste entrar al miedo Y yo no paré de echarlo Y ahora de lo que lloramos Solo hay parro Aún me amas Y a cuantos más con las mismas ganas Siempre dando todo y nunca a la cara Ya no me puedes cegar Solo hay hielo ya Mi mirada Aún me amas Y a cuantos más con las mismas ganas Noto que me abrazas y no me sanas Ya no te quiero intentar Tan solo hay cristal que se clavado Oh, 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 oh Gracias.